Las reglas fueron claras y ellos supieron adecuarse a ellas. Todos sabemos que este entrenamiento no ha sido sencillo. Existieron obstáculos, cambios repentinos, distintos adversarios, pero también contaron con una tribuna que siempre los alentó y sigue acompañándolos en este momento. Es así como ellos creyeron en la magia y solo por sentirlo de esa forma estuvieron destinados a encontrarla. Queridos alumnos, qué lindo lo que están viviendo desde hace tiempo. Y que ahora se condensa en este fin de año. Llegar a quinto, comenzar el año sabiendo que es el último, definir lo que hará en el próximo. Emociones, sensaciones, tantas cosas pasan por dentro de cada uno de ustedes, de sus familias y de quienes formamos parte del ESOPE. No dejen de mirar el horizonte del camino. Caminen con la cabeza erguida, buscando el horizonte que les da sus metas y proyectos. Porque el horizonte nos da identidad. Nos dice lo que queremos llegar a ser. Pero tampoco se olviden de dónde vienen, de sus familias, su pueblo, de cómo eran de niños, de los valores que fueron aprendiendo. Porque si nos olvidamos de nuestro origen, el horizonte se nos desvanece y podemos terminar en cualquier lado. Sueñen. Nunca dejen de soñar. Que no es inventar fantasías, sino crear sus propios futuros cuidando ideales e ilusiones. Sueñen. Sueñen. No se dejen ganar por un bostezo largo, aburrido y cansado. No se dejen robar la libertad de sus sueños. No se jubilen antes de tiempo. Si no alimentamos nuestros sueños, envejecemos muy pronto. No caminen como turistas de la vida. Dando vueltas, caminando en círculos, mirando vidrieras, sin saber para dónde ir. Caminen como protagonistas de la historia. Y aquí va nuestro deseo más hondo y sincero, con las palabras de este viejo poema irlandés. Que el camino se abra ante ti. Que el viento siempre sople a tus espaldas. Que el sol brille cálido en tu rostro. Que la lluvia caiga suave en tus caminos. Y que Dios te guarde en la palma de su mano hasta que nos volvamos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!